Esta experiencia, sabiendo que estoy con ella, ¿qué situación? Estamos loquitos los dos, ¿verdad? Módelo bien, señorita, con cordura, con todo el movimiento de la cintura, por favor. Módelo bien, señorita, con cordura, con todo el movimiento de la cintura, por favor. Módelo bien, que lo que quiero, que lo que quiero, míralo bien. Módelo bien, que lo que quiero es tranquilidad.